La última entrevista tiene que ver con un libro, es un cuento en definitiva, pero son experiencias personales plasmadas en este libro, bueno, transformado en cuentos sobre todo para que sus alumnos y alumnas de nuestra última mitad puedan leerlo y enterarse un poquito de lo que sucedió. Bueno, el verano pasado me está contando la Isa que se fue, no de vacaciones, así como una especie de retiro espiritual, echaron una mano, echaron un cable un poco a los más necesitados, se fue hasta la India, ahí al lado, en fin, un viajecito de estos, muy corto, ¿no? Bueno, lo que vivió allí lo plasma aquí en esta historia, un libro que presentaba el pasado sábado en el Círculo Mercantil, en el Salón de Plenos, del Despertar de India, el título del mismo, Eloisa Montesino, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Mira que contigo he hablado de otros temas, por ejemplo, del mundo de la moda, de un festival de cine que lleváis a cabo hace poco en Níjar. Correcto. Pero yo esta faceta tuya de profesora de infantil, de maestra, no, esto yo ya no lo sabía. Ni yo tampoco. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo sabías tú, chiquilla? No. Bueno. Empecé a hacerlo como si fuesen unos relatos, digo, bueno, voy a hacerlo como unos relatillos, como unos cuentos pequeños que le voy a contar a mis niños en mi clase. Sí. Luego los pasé a ordenador y de ordenador vi que, bueno, pues que había contenido y decidí juntarlos todos para poder publicarlos. O sea que ha sido como una idea que poco a poco ha ido fluyendo y ha trascendido. Pero ¿por qué coge el verano pasado y dice, me voy a ir a la India a ver qué pasa? Bueno, se juntaron que desde pequeña siento la necesidad de ayudar a los demás, de hecho no es la primera vez que hago parecido esto, lo he hecho también otra vez aquí en España. He aprovechado mis vacaciones en aquella entonces de mi época de estudiantil para poder hacerlo. Y se juntó eso con la necesidad también de meditar porque yo medito y hago todo ese tipo de cositas. Y digo, pues qué mejor que la cuna de la meditación, que además allí se da la situación perfecta como para poder entregarme un poco a los demás. Y bueno, me fui para allá, me saqué un billete de avión y me fui yo allí. Hay fotografías de esto, hay testimonios de que estuviste en la India. Van muy chulas las fotos, aunque sean un fin de forma así casera con un teléfono o lo que sea, pero están muy bien, ¿no? ¿En qué parte de la India estuviste? Pues casi me mené por todo el país. Me mené, estuve en un principio por la parte del sur, Kerala y todo esto, el distrito de Kerala. Y luego cogí un avión al norte y ya estuvimos por la parte de Estad Mahal porque no me podía venir de la India sin ver Estad Mahal. Mira, antes vimos una foto que tiene que ver con la presentación. Bueno, ahora haremos, alguna veremos, ¿no? La presentación del pasado sábado. ¿Tuviste contacto con, no sé, con niñas para dar algún tipo de clase? Sí, sí, para dar clases no. Estuve, tuvimos contacto, bueno, pues para intercambiar impresiones y realmente no fue ni, fue que de ahí este cuento, fue un intercambio de emociones. Porque allí se habla el inglés, yo no practico el inglés, no hablo el idioma, pero se habla el mejor idioma o el mayor idioma universal, que es el amor. ¿Qué? Y la mirada, no entendíamos y, bueno, intentaba impregnarme de las emociones de lo que me querían transmitir y ha sido lo que se ha quedado recogido en el libro. ¿Esa señora que habíamos dado a tu un abrazo, quién es? En la presentación. Esa es María Ángeles. Bueno, otra foto de la presentación. Todo, fíjate mi grupo, qué bonito. Y vas ataviada así un tanto así hindú, ¿no? Sí, porque lo recibí como van vestidas las mujeres hindúes, con un sari, el traje típico de fiesta de allí. Bueno, te gustó lo que viste, aunque se ve pobreza y miseria, se ve un poco de todo, ¿no? Es, bueno, es una sensación agridulce, porque ves que haces, o sea, ves que estás haciendo todo lo que puedes, porque hace falta, pero te esfuerzas muchísimo y luego miras atrás y dices, ay madre, se parece que está todo como lo dejado, como vine. Pero luego es verdad que miras los ojos de los niños y dices, jolines, es que merece la pena y estoy haciendo, sí. Hablando de niños y niñas, este libro, lo que se recaude, va para la asociación ARGAR. Correcto. La asociación de niños y niñas con cáncer en Almería, que hace una labor fantástica, lleva muchos años. Así que, bueno, ¿y esto dónde se puede adquirir? ¿Dónde se puede comprar? Pues el Despertar de India tiene una página suya en Facebook, donde se pueden poner en contacto, que ahí también aparece mi teléfono, un teléfono de contacto para esto. Y luego, aparte, va a haber diferentes puntos de venta, que ya lo iré colocando ahí para que puedan ir recogiéndolo. Bueno, estupendo. Mira qué dibujo. Precioso. De Isabelita. ¿Qué de Isabelita? Una muchacha que hace poco empezó a dibujar y fíjate qué maravilla. Es una pasada. ¿Habéis una fotografía que viste yo esta mañana cuando me enviabas del tal Mahal, creo? Tal Mahal. Sí, a ver si la podamos ver. A mí una foto es muy chula, la verdad. De ese viaje a la India. ¿Lo repetirías? ¿Lo repetirías de nuevo? Sí, la experiencia, como yo digo, en mayúsculas, en mayúsculas, subrayadas, en negritas. Creo que todo el mundo debería de pasar. Si no, por la India, por una experiencia similar. Qué experiencia bonita de plasmar en este cuento tus vivencias en la India. Déjame preguntarte por una cosa que nada tiene que ver con esto, que me acabas de decir. ¿Estás preparando un desfile? Sí, estoy preparando un desfile. Ah, preciosa. La foto es muy chula, ¿eh? Sí, sí, sí. Un elefante también. Un elefante. Muy bonito. ¿Estás preparando un desfile? Que es otro tema que tú tocas. Otro tema distinto, sí. Como organizadora de eventos. Sí, tenemos el 28 de, a finales de este mes de julio, un desfile en el Hotel Porto Magno, como siempre, con mis tallas diversas, mis mujeres, para llevar las tallas reales a la pasarela. Bueno, 28 de julio. De julio. Usted es Porto Magno. Usted es Porto Magno a las 8 de la noche, o de la tarde, en este caso. No podemos contarlo porque no estaremos aquí, pero ya lo hemos dicho, que vaya sonando la historia. Claro que sí. Muchas gracias, Juan. Te agradezco la visita, Loisa. A ti. Siempre a vosotros. Juan Domínguez. Desafíos para España en la Estrategia de Seguridad Nacional. Un curso que ayer visitamos, muy interesante, al igual que el del año pasado, que tocan temas, yo creo que muy interesantes y que merecen la pena escuchar. Sobre todo lo que nos va a contar esta señora, que es una de las ponentes. De nuevo contigo para cerrar la tarde. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente. Y volvemos a los cursos de verano y a unos quizá de los que más expectación han levantado en esta ocasión los desafíos para España en la Estrategia de la Seguridad Nacional. Habitualmente hacemos las entrevistas antes de las conferencias. Este caso es distinto porque acaba de terminar y ella tiene la generosidad de atendernos aquí en directo en el programa. Pasado, presente y futuro de los conflictos sobre el agua y la seguridad, en este caso internacional, es el tema que ha abordado Samara López Ruiz, investigadora del Grupo de Estudios de Seguridad Internacional. Samara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarte. Igualmente. Me han dicho ahí, sin que nadie se entere, dices una eminencia con quien vas a hablar que incluso asesora a muchos gobiernos y demás. ¿Es cierto esto o no? Bueno, la verdad es que lo que es cierto es que pertenezco a un grupo de investigación como es GESI, que tiene un recorrido muy importante y que sí que ha asesorado a bastante gente. Bueno, en todo este tipo de cosas lo reconozco que cada día voy aprendiendo más y más cosas. No se me había a mí pasado que el agua, por la cabeza, pudiese formar parte de lo que es la seguridad nacional. Fíjate, y ya me has explicado antes algunas cosillas y ahora sí se entiende perfectamente, ¿no? Sí, la verdad es que supone uno de los desafíos más importantes para la seguridad internacional y nacional, porque con el cambio climático y con las fuentes transfronterizas que tenemos, pues al final hay muchas tensiones que se agudizan y hay que darle solución y una solución transversal. ¿Podríamos decir que tu ponencia o conferencia la has podido dividir casi en tres partes, digamos? Sí, he empezado definiendo lo que es un poco el concepto de seguridad hídrica, porque me parece básico que lo tuvieran para entender la conferencia. Luego he hablado un poquito del papel del agua en la agenda global, porque ya se ha reconocido el agua como un derecho humano, entonces cada vez es más importante. Y luego les he intentado transmitir cómo el agua puede ser un instrumento de conflicto. Hemos visto, y de hecho ahora están en la puerta, y ya ha salido muchísima gente, la sala absolutamente colapsada de público ante el interés que ha levantado esta conferencia o ponencia, ¿no? La verdad que sí, estoy muy contenta, me alegra que la gente tenga interés por estos temas, ya que, bueno, como les he dicho antes, los usuarios parece que no lo sabemos aún y están los bancos de inversión invirtiendo en bolsa para ver si le sacan rédito a cada vez el menor agua que tenemos. El centro de estudios para el que tú trabajas creo que tiene su sede en Granada, me parece, ¿no? Sí, estamos en Granada y también tenemos profesores colaboradores de la Pablo Lavide y en Barcelona. Y allí, Samara, ¿cómo es...? Porque esto es una conferencia, pero allí, ¿cómo es el día a día? Pues allí nos reunimos casi cada mes, tratamos los temas, también tenemos nuestro propio congreso que fue en abril, y vamos tratando diferentes temas. Este año, por ejemplo, nos hemos enfocado sobre todo en inteligencia y perspectiva, y Javier Jordán, que es quien nos capitanea, pues es una eminencia tanto en terrorismo como en conflictos híbridos. Lo asume todo. ¿Habías dado alguna vez una conferencia de estas características en unos cursos de verano o es la primera vez? No, la verdad es que Javier Soriano me ha dado la oportunidad de bautizarme casi, es la primera vez. Cuando te dan la oportunidad de bautizarte, el tema lo eligen ellos, tú dices, creo que lo conveniente es hablar de esto, ¿cómo se llega a ese acuerdo? Pues lo cierto es que contactaron conmigo, habían preguntado a través de GESI un experto en agua, y Javier y María Endurán dieron mi nombre, y yo pude elegir el tema. Aparte ahora ya, y con esto terminamos, aparte de la Seguridad Nacional, con estas sequías, ¿qué futuro nos das para el tema del agua, hija de mi vida? Pues que se desarrolle mucha tecnología y que cada vez podamos usar más agua reciclada, porque el agua es un recurso... Pinta, 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 más, 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 ¿no? Porque fíjate, es que llevamos una época de sequía que es que nos llueve prácticamente. Sí, por suerte, bueno, antes de ayer estaba en Menorca y nos llovió un ratillo, pero aquí... Sí, pero eso no es la solución. Samara, bienvenida a Almería, muchas gracias, porque creo que ha sido extraordinaria la conferencia que acaba de impartir, y sobre todo, muchas gracias por habernos dedicado estos minutillos en nuestro programa, ¿de acuerdo? Muchas gracias, es un placer siempre volver a casa, que sea meriense. Uy, pues bienvenida a casa. Muchísimas gracias. Chao. Joaquín, como decía, uno de los cursos que más expectación ha levantado, desafíos para España en la estrategia de la seguridad nacional. En este caso, Samara López Ruiz, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Internacional, ha hablado, fíjate, pasado, presente y futuro, de los conflictos sobre el agua y, sobre todo, la seguridad internacional. Gracias por estos minutos y bienvenida a casa. Bueno, una última cosita, rescatada esta mañana, el Archivo Histórico Provincial, hay un ciclo, podemos llamarlo así, que se llama el Documento del Mes, la verdad que son muy interesantes, la mayoría de ellos, por no decir todos. El que se presentaba esta mañana lleva por título La Mujer Gitana en la Historia. Y allí ha estado nuestro joven becario, nuestro querido compañero Fernando Rodríguez. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, Joaquín. Estamos aquí en el Archivo Histórico Andaluz de Almería, con el director de la exposición que estrenamos este mes, que va sobre la mujer gitana. Y bueno, ¿qué se busca con esta exposición? Bueno, se busca precisamente dar la voz al pueblo gitano, en concreto a la mujer gitana. Si ya la mujer en sí, dentro de la sociedad, se habla de los famosos techos de cristal, la mujer gitana no tiene un techo cristal, tiene múltiples techos de cristal. Y a través de la historia, más dificultades todavía. Y bueno, entonces, con esta exposición se busca empoderar a la mujer, a la mujer gitana, y darle entonces el papel que tiene en esta sociedad. Bueno, en este caso no buscamos el empoderamiento en sí, solo es cuestión, dentro de la sociedad gitana, el llevarlo a cabo. Esto es simplemente una muestra que intenta enseñar, a través del tiempo, cuál ha sido el papel de la mujer gitana, que ha sido realmente una heroína, han luchado contra la adversidad, contra tantas leyes que se han dictado contra el pueblo gitanos, y han permitido conservar, hasta hoy día, las costumbres y cierta identidad dentro del pueblo gitanos. Porque la mujer, cuando los hombres eran enviados a galeras o a prisiones, ellas se encargaban de llevar a su familia adelante. Han desempeñado múltiples oficios para poder sacar, alimentar a su familia, y es más, no solamente se dedicaban a los hijos, sino ya por extensión a todas las familias, incluidos a los padres y tal. Y bueno, ¿hacia qué parte de la población? O sea, supongo que es importante que tanto la comunidad gitana venga a ver esta exposición, porque trata su historia, pero que toda la sociedad se implique en venir a verla y entender qué ha pasado a lo largo de la historia. Sí, sí, porque esto es una historia compartida. Es una historia de represión y de resistencia, de represión por parte del poder de la sociedad mayoritaria, lo que le llaman payos, y la sociedad gitana, que ha ido a una serie de estrategias de defensa, de resistencia, de adaptación y de integración dentro de la sociedad. Es curioso, porque las leyes le exigían integrarse forzosamente, pero cuando, por ejemplo, cuando se querían integrar, pedir vecindad a una ciudad, le ponían muchas pegas y tenían que buscar estrategias como precisamente lo que era el documento del mes que se trata de esta exposición, que es la carta de soldada de encomienda de una niña gitana, que la familia la encomienda a una, en este caso a una mujer de vera, para que le sirva durante cuatro años. Eso, ese papel, junto a otros papeles, como los de bautismo, matrimonio y demás, pues le servía para avalar esa vecindad, que inmediatamente no era concedida, sino parece que había una especie de periodo de prueba por el cual se quedaban un tiempo residiendo allí, hasta que al final el ayuntamiento le admitía como vecino. Pues, Joaquín, muchas gracias. Nos despedimos desde aquí, desde el Centro Histórico Andaluz, y esperemos que toda la gente que pueda venga a esta exposición, que es muy importante para nuestra provincia. Gracias, Fernando. Bueno, esta mañana, Archivo Histórico Provincial, dentro de este ciclo, el documento del mes La Mujer Gitana en la Historia. Mañana más seis y media. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. Adiós.